Hoy vamos a ver cómo rescatar una cala de color cuando ya empiezas a ver que las hojas se empiezan a poner de esta forma Te voy a contar la historia de esta planta Es una cala de color que larga las calas, tirando a un color negro, pero que es una cala muy chiquitita Por eso me encantó cuando la estuve viendo en el negocio Y me la estuvieron dando ahora para rescatarla Estuvo en una situación en donde la ponían directamente sobre agua Pero estaba recibiendo poca iluminación Y a medida que fue pasando el tiempo, si bien tuvo muchas flores Empezó a venirse cada vez más abajo Las hojas empezaron a secar Y como estamos en una etapa del año en donde nosotros queremos que toda la energía de las hojas vaya para los bulbos Porque justamente esta es la etapa del engorde de estos bulbos para entrar en un receso invernal Vamos a ver cómo tratarla Pero algo súper importante Como fue una cala comprada y se la estuvieron regalando Entonces vamos a hacer un análisis del sustrato Porque acá ya estuve viendo que es un sustrato con perlita Para tratar de imitar lo más parecido posible Así la planta no sufre tanto Y la podemos estar ayudando en este último proceso del engorde de los bulbos Vamos a desenterrar toda esta cala Para ver con qué nos encontramos Le vamos a estar haciendo también una poda de las hojas secas Vamos a analizar las hojas que nos quedan y cómo hacer para que esta cala siga adelante Fíjate que toda la base está totalmente turgente Todavía está vivo y esto no se lo vamos a estar sacando para que toda esta energía vaya dirigida a los bulbos Entonces haces una poda Y a ver lo voy a poner más cerca Haces una poda justo donde termina la lámina que ya está totalmente seca Y empezás a ver que está más blanco, más turgente Justo ahí en el límite haces la poda Para que todo esto vuelva de nuevo a la planta Así con todas las que tenés acá Esta también por acá En el caso este, cuando las ves que están ahí bien secas Búscate alguna tijera que corte mejor Para estar cortando la lámina Y cortala directamente donde empezaste a ver Te voy a mostrar Cortala directamente en donde empezás a ver que se empieza a secar De esta forma la dejas ahí y acá la rocias con alcohol Porque va a ser una entrada muy posible de algún tipo de hongos De esta forma el alcohol enseguida cicatriza Y no vamos a tener ningún problema Estas otras también las vamos a volver a cortar Con una tijera de este tipo para cortar papeles Se cortan mucho mejor estas láminas Y alcohol Una vez que ya tenemos toda la planta con las hojas que van a quedar funcionales Vamos a empezar a analizar de a poquito el sustrato Porque acá es importante Como esta cala no la estuve cultivando Vamos a ver que le pusieron al sustrato Y un punto importante Cuando vos ves que el sustrato está muy así como apretado Y muy negro Acá tuvimos exceso de agua Y este es uno de los factores principales Por lo cual la planta empieza a decaer muy rápido Y esto lo tenemos que evitar totalmente Tenemos perlita Que es bastante la cantidad de perlita que hay Por eso vamos a estar usando perlita para el sustrato Y después Acá esto parece ya una tierra bastante negra Un humus parece Lombricompuesto puede ser Y lo vamos a estar viendo ahora con las que tengo acá atrás Pero fíjate la cantidad de perlita que hay acá Entonces Vamos a estar poniendo la erlita Mezclada con un compost maduro Más que nada para no cambiarle el sustrato en esta época En donde la planta ya está acostumbrada A un sustrato de este tipo Pero ya después La temporada que viene Cuando estemos cosechando los bulbos Ahí ya vamos a ir a un sustrato distinto Para empezar a adaptarla mejor Y que crezca más rápido Vamos a dar la vuelta Para ver con qué nos encontramos acá Bastante apretado está Cuando estaba regando Estaba saliendo el agua bien oscura Ese es otro signo Mirá lo que es Bien oscuro, ¿ves? Entonces esto es signo de que tuvo mucha humedad Y acá la idea Como estás viendo Y tiene mucha raíz Muy enroscada Si bien lo recomendable Es estar sacándoselas Para dirigirlas un poquito mejor No vamos a tratar de tocarle mucho Este sistema radicular Porque como ya entramos a la época De receso De todo este tipo de calas Vamos a tratar de evitar roturas Y ya que estamos acá Fíjate estas Que son unas raíces bien turgentes Blancas Pero mirá qué pasa Con las que están acá al lado Son transparentes Y cuando las estás tocando Mirá cómo se caen Salen muy fácil Esto es uno de los signos Muy importantes a tener en cuenta Que nos está diciendo Que acá tuvo exceso de agua Y están todas estas raíces podridas Miren lo que tenemos acá Es algo impresionante Ya tenemos los bulbitos Vamos a empezar a sacar Con mucho cuidado Más que nada Para estar dándole un poco De un sustrato Que no retenga tanta agua Le vamos a dar también Un poquito de alimento Y te diría que hasta ahí no más No tocaría más las raíces Esto después lo vamos a hacer Cuando ya las plantas No tengan más hojas ¿Ves? Esto se cae todo Mirá Fíjate La raíz que está turgente Que está viva Queda del lado De los bulbos En cambio Por este otro lado Está toda la raíz podrida Esto no sirve más Acá está el bulbo anterior Y todos los bulbos nuevos No la voy a tocar más Lo vamos a dejar así Como no hace mucho calor No va a hacer falta Que lo estemos rociando Para mantener la humedad Así que vamos a ir rápido Con un sustrato Para salvar Estas hojas Y que engorden un poquito más Estos bulbos Voy a estar usando La misma maceta Y para estar armando Este sustrato Vamos a usar perlita Y en este caso Tengo un compost Que está bastante inmaduro Por un lado Pero vamos a estar usando Este otro Que tenemos Una mezcla ya De un compost Que pasó de la etapa Del inmaduro Allá tirando A una etapa Un poquito más mineralizada Donde no hay tanto Resto de hojas Y va a ser importante En esta época del año Que le estemos controlando El riego Porque justamente No queremos exponer Todas estas raíces A un sustrato Que retenga mucha humedad Entonces Voy a estar poniendo Y haciendo Una mezcla Si bien este No va a ser El sustrato definitivo Lo vamos a estar usando Ahora Para que esta planta Como te decía Empiece a usar La energía Que le quedan Estas hojas Y de esta forma Le estamos dando A la planta A las raíces Más que nada Un sustrato Que va a estar Mejor aireado No va a estar Podrido Un sustrato Que va a darle Esa aireación Y a su vez Nutrición A todas estas raíces La vamos a regar Con esta agua De la biopecera Porque es muy nutritiva Y a su vez Le vamos a estar Hidratando Todo este medio de cultivo Que estaba seco Tapamos bien Todos los bulbitos Y esta planta Así como está Va a ir a un lugar Que esté bien iluminado Pero nunca sol directo Porque estuve averiguando Y la planta La tenían en esta farmacia En un lugar Donde le daba Muy poca iluminación La planta Ya está acostumbrada A esta A esta poca cantidad De luz Entonces Vamos a seguir Con esta Esta misma intensidad De luz Si bien la vamos A poder poner En un lugar Un poquito más iluminado Pero no tiene que ver El sol A medida que va pasando El tiempo Estas hojas Se van a empezar A secar Toda la energía Que tengan las hojas En los tallos Más la de la fotosíntesis Va a ir a parar A los bulbos Que tenemos bajo tierra Que ya los acondicionamos Y de esta forma Estos bulbos Van a tener Una energía mayor Para la próxima temporada Espero que el video Te haya gustado Compartíselo a tus amigos A tus amigas Y nos estamos viendo Dentro de muy poquito Con otro video más Con mucha más Biología botánica Aplicada En tus plantas Chau